Misión Imposible 7 pierde más de mil cines domésticos, sonido de libertad rumbo a los 150 millones, e Indiana Jones se impone elemental durante el viernes. Hola amigos cinéfilos, bienvenidos al cuarto y último reporte de Taquilla Express de la semana. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. Y justo cuando Misión Imposible 7 iba a mejorar, le quitaron más de mil cines domésticos. Tom Cruise debe estar retorciéndose porque está completamente opacado por el Barbenheimer, y es una pena pues él inició el apoyo entre blockbusters al hacer público su apoyo a Barbie y Openheimer, pero bueno, la vida es así. Para su tercer viernes cayó en 47%, eso es bueno. Pudo haber sido mejor, pero no todo está perdido. Su acumulado alcanza los 131 millones a ese nivel. Ya fue superado por la cinta de Nolan, pero habrá que ver si puede recuperar firmeza a partir de ahora que está teniendo caídas de menos de 49%. Para su tercer periodo se le estima un descenso de 42%. Si Ethan Hunt mejora su resultado a 39% o menos, podremos ser más optimistas con Sentencia Mortal Parte 1. Su taquilla mundial el viernes es de 412 millones. Sonido de Libertad continúa manteniéndose super bien. Para su cuarto viernes descendió en solo 30%, haciendo subir su acumulado a 140 millones domésticos. En ritmo pronto se impondrá a Elemental. De acuerdo a las proyecciones de caída para su cuarto periodo, Sun of Freedom rozará los 150 millones este domingo solo en Estados Unidos y Canadá. Sorprendentemente, Indiana Jones 5 le ganó a Elemental durante el último viernes tanto en recaudación como en porcentaje de estabilidad, aunque igual ya no hay salvación para el arqueólogo. Su taquilla mundial el viernes es de 345 millones. Elemental sufrió una de sus caídas domésticas más fuertes durante su séptimo viernes. La nueva saturación del mercado está terminando con su buena estabilidad, aunque creo que la marca 300 está más que confirmada. Por ahora va en 372 millones. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Dejenme sus likes si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram si lo desean. Suscríbanse para más videos. Y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!